Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas. A los nuevos que van llegando. Buenas tardes. Díganme si me escuchan. Bendiciones en el día de hoy. Hoy andamos en la calle. Buenas tardes. Ay, ven llegando mis gentes lindas. Bendiciones a todos. Hoy vamos a tratar un tema rico. Los gobernadores y los ministros panzudos de Cuba. Gracias, Natacha. Bendiciones. Me dices que haya. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Hoy ando con el nasabuco puesto. Porque hay que protegerse. Porque estoy en la calle. Está bloqueado el altavoz. Me dicen que no escuchan. Estamos aquí, miren. Una pista. Ya vieron. Ya el Hotel Cuba Libre no tiene ni puesto a Cuba Libre. Vieron. Ya no lo tiene puesto. Ya se le... ¿Qué día? Ahora Libre, disculpen. Ya ni lo tiene puesto. Ya ahí lo que vemos es las auras. Sabrá Dios quién se murió. No. Pero nada. Aquí estamos. Aquí estamos hoy. Bendiciones a todos. Vieron una parte del veado, ¿no? Para los que hace tiempo no vienen. No, es que de Cuba Libre no tiene nada. Era Habana Libre. Me equivoqué. Sí, realmente. Es que añoro tanto mi Cuba Libre. Que a todo le pongo ese nombre, ¿no? Cuba Libre. Pero es Habana Libre. Pero es Habana Libre. Hasta hace poco, el nombre increíblemente que tenía puesto, porque las letras se fueron cayendo, y hasta la naturaleza es tan sabia, que tenía puesto NA Libre. ¿Se imaginan? NA Libre. Gracias. Gracias por lo del pelo. Hay a quienes no les gustan, pero bueno. A mí me gusta y ustedes también. Nada. Aquí estamos en el día de hoy. Voy caminando porque estaba en la calle. Y lo que no me gusta es quedar mal con mis personas, ¿no? Con mi gente. Y dije, desde aquí mismo lo vamos a hacer la directa. Pero bueno, nada. Aquí estamos. Vamos a empezar. Miren. Ustedes saben perfectamente que Cuba está llena de unos panzudos acomodados, ventajistas ladrones. Llamados, mal llamados, mal propuestos, ministros y ahora gobernadores, ¿verdad? Estos hombres, esta otra parte de los dictadores, son aquella representación supuestamente del gabinete este lleno de auras tiñosas, que dictan y firman, no dictan, firman, firman órdenes de estos tipos de, que están en la cúspide, que nos están avasallando. Estos ministros no son nada más que peones, como todos, de los dictadores. Pero estos ministros son tan corruptos, tan ventajistas. Y estos gobernadores, que le piden al pueblo resistencia. ¿Cómo es posible que tú le puedas pedir a un pueblo resistencia y cada día lo vemos más en la televisión cubana? Cada día más gordos, cada día más panzudos, cada día más rosados, y diciendo al pueblo que tienen que resistir. ¿Ustedes se acuerdan cuando salía Murillo? Porque yo me acuerdo de él al principio, no era un hombre distrófico, pero sí era un hombre normal. Y de buenas a primeras, ese hombre cogió un peso corporal, pero tan, pero tan excesivo, que llamaba mucho la atención. Entonces, este era el tipo, el tipejo, que se paraba y le decía al pueblo resistencia. Y le decía al pueblo, se paraba en la mesa redonda, y le decía al pueblo que por culpa del bloqueo, nosotros estábamos en las condiciones que estábamos, que no teníamos comidas ni medicinas, por culpa del bloqueo. Este tipo, con su cara bien dura y su cuerpo bien redondo, lleno de grasa, fue el tipo que hizo el ordenamiento, que nos ha llevado a más miseria todavía, que lo que hizo fue ordenar el dinero de su arca, y no sabemos dónde está. Este tipo, porque no se le puede decir ni hombre, fue capaz de llamarnos a nosotros mercenarios gusanos. Este hombre tan bajo, tan sucio, era capaz de decirte a ti cuántas cosas tú podías comer. Y también, fue el que hizo, un ejemplo, este tema de las tiendas, de que no comas pollo, vas a comer picadillo hoy. Fue tan cínico, y tan inhumano, inhumano sabemos que ellos son. Pero, ¿que para qué? Otro ejemplo de gobernadora robusta, que se ha comido toda la comida, es la gobernadora de Camagüey. Ustedes han visto la gobernadora de Camagüey. ¿Quién dice a esa señora la llevan al exterior? ¿Y quién puede rebatirle a ella que en Cuba hay miseria? Nadie, nadie puede rebatirle eso, porque esa señora es la viva estampa de la abundancia. Pero abundancia en su casa, los suyos, porque si La Habana tiene miseria, Camagüey está pasando la de Caín. Y esa señora que la han cogido en todas las posiciones de perfil, de frente, ella no tiene una foto donde tú puedas decir, no es el ángulo del lente. No, es ella, es ella, que cada día está más robusta y también pide resistencia. Y yo me pregunto, claro, claro, ustedes saben qué pasa, disculpen, que comunismo con la barriga llena suena lindo. ¿Vieron? Entonces los ministros aquí en Cuba tienen esas caras que ni nosotros los elegimos, que ni nosotros dijimos, vaya, ni tan siquiera decidimos. Tienen la cara, la caraza, de decirnos a nosotros, porque tú quieres comerte una langosta, que tienes que estar mirando a ver a quién se la puedes comprar y que no lo cojan. Que nosotros somos ilegales, que nosotros somos, no sé, lo más bajo. Qué descarados son. Sí, sí, ahora el puesto a dedo va para México. En México no lo quieren. Ahora ponen la parte esta de México, qué lindo y hermoso, que si lo quieren, que es mentira. Mira, hay muchas personas, muchos hermanos y hermanas que no lo quieren ahí, porque a este tipo no lo quieren, me imagino que machi ni en su casa. A este tipo que tiene dos cápsulas por neuronas vacías. Entonces, estos ministros viven bien panzudos. Estos ministros son los que te piden a ti por lo mío, que tú tienes que pasar hambre, que los tuyos tienen que pasar necesidades. Viste, estos ministros que tienen a su familia viajando al mundo, que tienen a su familia viviendo como príncipes. Entonces, viste, estos ministros que te explican a ti en tu propia cara, que te explican no, que te restriegan a ti, que ellos sí pueden, pero nosotros no podemos. Son estos ministros, son estos ministros y estos ministros, por lo mío, vieron, entonces te hablan de la mal llamada palabra bloqueo, te hablan de esa mal llamada palabra, o maldicha, no, porque es muy maldicha. Y te restrian en la cara su riqueza. ¿Vieron? Mira el hijo de este ministro, en yate privado, el hijo del otro, que se va de excursión para aquí, la hija de la ministra de Educación, casi por Francia, y los míos, los tuyos, no han podido ir, tú sabes a dónde, de Santiago de Cuba. Entonces, ¿de qué resistencia tú me estás hablando a mí? ¿De qué igualdad tú me estás hablando a mí? ¿Viste? Sí, porque esa es la otra, la fuerza moral que tienen, que van y le enseñan al pueblo que el capitalismo, que es lo más negro que hay. Yo quiero conocer el capitalismo, porque el comunismo no sirve. ¿Viste? Si yo llevo hoy a 45 años conociendo el comunismo, y sé lo que da, y que es lo único que da, calamidades, miseria. ¿Viste? Entonces, como puedo elegir porque soy ser humano, yo quiero elegir el capitalismo. ¿Viste? Entonces, estos ministros defienden el comunismo, pero viven una vía de capitalistas. Son unos falsos morales, son unos oportunistas. Pero, ¿de quién es la culpa? Del pueblo. ¿Qué se lo permite? ¿Qué se lo permite? Porque vemos las fotos. Cuando van los panzudos, porque antiguamente eran los barbudos, ahora estos son los panzudos. y salen, y salen, no, 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 si son los que te están robando a la cara, son los que te tienen de cola en cola, son los que te tienen a tu hijo preso, son ellos. Entonces, es así todos mis queridos amigos, es una inmoralidad tan grande, ahora van a hacer, en Italia creo, una feria agropecuaria. ¿Sabían eso? Una feria agropecuaria. ¿Quién va a llevar productos de la tierra? Cuba, no puede faltar. Yo puse en mi post, fotos, las fotos, de algunos de los productos, que ellos van a vender. Ojo con eso, productos, que produce nuestra patria, nuestro suelo, uno de los más ricos en el mundo. Y productos que nosotros no podemos adquirir. Porque nosotros lo que comemos la pitrafa, a nosotros lo que nos dan es lo inservible, y no nos los dan. Nos los venden carísimo. Porque tú sabes qué cosa es, que tú tengas que pagar 15, 20, 30 pesos por una cabeza de ajo. Esta suerte. Y hay que ver los productos que están, que van a ir para allá, para la feria aquella, de exposición. Y tienen la cara tan dura de decir que eso lo produce el suelo cubano, la tierra cubana. Y no, hay que tener cara para tú hacer eso. Hay que ser de lo peor. Entonces, ellos sabiendo que ya existe la internet, ellos sabiendo que ya todo se pone y que ya todo está a la vista, a la cara, hacen esas cosas. Entonces, yo te pregunto, cubano mío o cubana mía, ¿tú no te sientes burlado? ¿Tú no te sientes humillado? Que tú sabes que tú tienes que comerte un plátano podrido, carísimo. Y que te pongan una foto de algo, un producto que van a exportar en una feria internacional en Italia, con un título que dice que estos son los productos que producen las tierras cubanas en los sectores no estatales. Es demasiado, es demasiado lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que ver. No digo aguantar, porque aguanta quien quiera. ¿Vieron? Entonces, la otra parte de estos ministros, de estos gobernadores, es que se llenan los bolsillos del dinero de la costa de nosotros. ¿Vieron? Y cuando tú gozas nada más, tienen miles de negocios, tienen bares, tienen restaurantes, tienen pizzerías, paladares, tienen de todo. De todo, de discotecas, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Porque a ellos sí le dan el permiso. Claro, a ellos hay que tenerlos contentos. Un momentito, estoy cruzando la calle. A ellos le dan el permiso, el autorizo. Tienen de todo. Entonces tú vas a donar, a sacar una licencia. Y de entrada te quieren dar con el cinto. ¿Viste? Y te controlan más. Y tú hace ahora, tú dices, ¿para qué saques una licencia? Porque es que tienes que estar pagando. Yo me pregunto quién controla a estos ministros con esa cantidad de cosas que tienen, de paladares, de cosas. Y ellos se enriquecen, sí, ellos pueden tener millones. Pero tú no. Tú no, tú no puedes tener más allá de lo que ellos quieran que tú tengas. Porque cuando tú tienes un poquitico más, te caen arriba. Y esos mismos ministros se encapan de juzgarte, de decirte acaparador, de decirte bandido. Miren, hay una cosa. Cuando una persona va a señalar a la otra persona, tiene que tener mucho cuidado. Porque cuando tú señalas, tu mano dice, porque tú, porque tú. Pero esa mano, nada más que está señalando un solo dedo. Ay, tú estás señalando a esa persona y al divino Dios que está arriba. Pero hay tres dedos que quedan apuntando para ti. ¿Vieron? Y a mí me complace cuando ellos están juzgando, que ellos le están echando con el rayo. Algunos cubanos que están en esta posición, vieron, juzgando, señalando. Ellos se están señalando. Porque son tres dedos que los están señalando a ellos. Porque ellos son los verdaderos corruptos. Porque ellos son los verdaderos descarados. Son ellos. Son gente que como tienen un puesto, vieron, pueden hacer. Los que les da la gana a ellos. Sin un control. Sin un nada. Yo estoy segura. Que ningún ministro. Que ningún gobernante. Tiene que estar en las colazas esas que hay. ¿Vieron? Que es el foco principal. De la transmisión del coronavirus. Pero había que hacerlo. ¿Vieron? Si usted revisa las neveras, porque deben de tener una pila de neveras. Esas neveras deben estar. Como decía un comediante, apururu. ¿Vieron? A ellos no se les va la luz. ¿Vieron? Ellos si tienen un cumpleaños, lo hacen. ¿Vieron? Ellos si tienen que ir para la playa, ellos pueden ir. ¿Vieron? Ellos no tienen preocupación. La única preocupación de ellos, ustedes saben cuál es. Porque aquí el trabajo, el papel del ministro, es levantar la mano para aprobar todas las estupideces esas. Que se dicen que hay que aprobar. En el nombre tuyo y mío. Y yo te digo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para aprobar una ley a nombre mío? Tú no eres nadie. Pero para eso ya están ahí. ¿Vieron? Y hay que tenerlos contentos. Pansudos. Rojizos. Son unos cínicos. Los ministros de este país. Son unos cínicos. Son unos sinvergüenzas. Son unos, son los verdaderos ladrones. Los ministros y los gobernadores. Que a costillas de un puesto. Están acabando. ¿Eh? Y no tienen la, 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 la ética. Ni tan siquiera. ¿Eh? Porque por lo menos, si yo estoy tan robusta. Yo sería incapaz de decirle al pueblo. Resiste. Yo sería incapaz de hablar que en Cuba hay hambre por el bloqueo. ¿Viste? Porque de qué bloqueo tú me hablas a mí, señor o señora ministra. Del bloqueo interno que tenemos nosotros aquí adentro. Del que tú también eres partícipe. Y aplaudas. Y aplaudes. Para que nosotros pasemos el bloqueo interno. Mientras tú, ministra, ministro, gobernador, gobernadora. Estás viviendo tu vida como rey. Como reina. No te lo merece. ¿Tú sabes quién se lo merece? Este pueblo que durante 62 años ha llevado en su espalda un dolor y una carga que no le toca. Porque no le toca ese dolor. ¿Viste? No le toca ese dolor. Porque nosotros no somos culpables de la ineficiencia. Y de la falta de capacidad de personas que más dirigen este país. ¿Entienden? Entonces, yo siempre lo digo. Desde abajo la cúpula esa, hasta abajo los ministros, abajo los gobernadores que tienen a Cuba, sumergían en esta pobreza. Una delincuencia tan grande que hay. El delincuente no es el pueblo. Porque ministros y ministras, ustedes son los que han llevado a que el pueblo cometa actos de ilegalidades. Porque cuando ustedes sean capaces de sustentar y sostener a un pueblo, no hay necesidad de hacer lo que hay que hacer aquí en Cuba. ¿Vieron? Porque los niños en este país no son capaces de tener leche ni tan siquiera. No pueden tener leche. ¿Vieron? Los niños en este país no son felices. Son felices porque los padres tienen que hacer millones de cosas que sabrá Dios que es lo que tienen que ser. Y no son felices. Sonríen mientras los padres lloran. Pero a ti que te importan, ministro, ministra. A ti no te importa nada. Pero recuerda que un día tú formaste parte del pueblo. ¿Viste? 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 Lo que pasa es que por Guatacón, por la Mebota, por cundirte a una pibe de gente, estás ahí. Estás en ese puesto. Estás en ese puesto. Lo único que le están diciendo al pueblo es que son unos arrastrados. ¿Vieron? Es que son unos sumisos. ¿Vieron? Es que son unos muertos de hambre. Que ustedes se pueden. Y que nosotros no podemos. Esos son los ministros de Cuba. Esos son los gobernadores de Cuba. ¿Vieron? Esos son los que dirigen el pueblo de Cuba. Lo que más dirigen son ellos. Abajo los ministros. Abajo los gobernadores. Abajo la dictadura. ¿Vieron? Bendiciones a todos, mis queridos hermanos. Hemos hablado hoy de los panzudos. No de los barbudos. En esta nueva era se llaman los panzudos. Los cínicos descarados. Vamos por la libertad, mis queridos hermanos. Tenemos que ver a Cuba libre. No podemos dejar el cartel ese que diga nada más, nada libre. Sí, sí libre. Porque Cuba tiene que ser libre. Así mismo, abajo el Partido Comunista de Cuba. Abajo todo el tiempo. Viva Cuba libre. Abajo la dictadura. Abajo todo lo que vuela a comunismo. Bendiciones a todos. Vamos por la libertad. Nos vemos mañana a una. Ah, y gracias a la plataforma. Cántalo TV. Disculpen. Es que he estado en la calle. Gracias, plataforma. Nos vemos mañana. Cántalo TV. Por esa plataforma me pueden ver todos los días a la una. Bendiciones a todos. Vamos a или euros a la Excel deconala. Vamos a ver ¿qué le causa de jointos a la clip? Vamos a ver. Vamos a abrir. Vamos a ver.